Un gol de Daniel Portela en el minuto 92 mantiene al Club Deportivo Ourense en una dinámica de resultados impecable. Cuatro victorias consecutivas en Liga y seis en partidos oficiales para catapultar a los de Luisito en la clasificación, pero sobre todo para impulsar la ilusión por un equipo capacitado para pelear por algo grande esta temporada. El Ourense volvió a mostrar sus credenciales. Ante el Noja supo competir y sufrir, agarrarse a un partido complicado y esperar su momento. Todo hasta unos minutos finales locos, con un remate al larguero de Óscar Martínez y otro al poste de la portería de Pato. Un ida y vuelta temible al que Portela puso fin con un gol que deja a Ourense, tercero pero a tiro del liderato.